¿Cuál? El olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado ¿Qué olvido tan testarudo? Parece que viene en borro ¿Qué olvido tan desgraciado? ¿Verdad? Bien alta Me la dio bien alta este chamaco Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el oración? No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Ay, te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido Mientras yo Me muero No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina Ahí es tu tema Sí Ahí es tu tema No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Mi mente no te olvida Vamos agerir Ahí Aquí ¡Gracias!